Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la desmineralización de huesos. Así es, a veces no nos damos cuenta que nos estamos desmineralizando en nuestros huesos. Bueno, pues, analicemos. El hueso está formado por una matriz proteica y sales. O sea, minerales, que se van depositando sobre ella, sobre esta matriz. La desmineralización consiste en la pérdida de esta sustancia mineral. O sea, se van perdiendo los minerales, definitivamente. Bueno, hay dos motivos. Puede ser una disminución de la matriz proteica. A eso le llamo osteoporosis. O puede ser un déficit de depósito de sales minerales. A eso se le llama osteomalacia. O sea, claro, en ocasiones la desmineralización puede ser debida a ambas situaciones. Osteoporomalacia. O sea, se juntan los dos nombres. Que la persona está perdiendo por disminución de la matriz proteica. O bien, hay un déficit de depósito de sales minerales. Bueno, hay que tener presente, ¿no? Que la estructura de los huesos se modifica continuamente a través de dos procesos. Proceso de formación. O sea, formación de hueso nuevo. Proceso de resorción. Degradación de hueso viejo. De las interacciones de estos dos procesos, pues resulta la masa ósea. La cual alcanza su máxima intensidad. O su máxima densidad. En la tercera década de vida. O sea, hasta los 30 años. Hasta los 30 años los huesos se forman más rápido. De lo que se degradan. Ya después de los 30 años. Los huesos se degradan. Más rápido. De lo que se forman. En la persona sana. Y durante su juventud. Existe un equilibrio entre la formación y la resorción. Por lo cual la estructura de los huesos se va manteniendo. Aproximadamente entonces a los 30 años de vida. Una vez que se consigue la masa ósea máxima. Pues se va a mantener unos cuantos años, ¿no? Quizás 10, quizás 20. Según los cuidados. Pero a medida que avanza la edad. Se va perdiendo. Por ser mayor. La resorción. O sea, la degradación de hueso viejo. Que la formación. La formación va más lenta. Si bien los huesos conservan su tamaño original. El hueso compacto. Se vuelve más delgado y esponjoso. Se apresenta agujeros. Con lo cual se debilitan. Y se van transformándose en quebradizos. Huesos frágiles. Entonces la ingesta de calcio. Durante las distintas etapas de vida. Es fundamental. Esto es para lograr. En principio la formación. Y luego el mantenimiento de la masa ósea. Cobra importancia, ¿no? En los periodos donde hay intenso crecimiento y desarrollo. Como es el caso de los niños, de los adolescentes, mujeres embarazadas y mujeres que amamantan. Necesitan, claro. Apoyo de calcio. Suplementarse. Ahora los adultos y especialmente los de la tercera edad. También lo requieren, ¿no? De lo contrario, ¿qué va a haber? Un descenso de calcio. Hay que mantener el balance en equilibrio para limitar la pérdida de masa ósea propia, ¿no? Del avance de la edad. En cálculos. Se calcula una pérdida aproximada del 1% de la masa ósea por año. A partir de los 30. Ya empezamos a perder 1% por año. Imagínense. Es mucho. Si es que no nos suplementamos. Sin embargo, si la persona también practica ejercicio físico. Bueno, el ejercicio físico incrementa la masa ósea. No solamente la muscular. A veces nos vamos con el entendimiento de que solamente puede incrementar la masa muscular. Pero no. También incrementa la masa ósea al ejercicio. Antes de que se produzca lo que se llama su pico máximo. Y retarda la pérdida de la misma después de la menopausia. En el caso de las mujercitas. Entonces, tanto los huesos como los músculos se fortalecen con el ejercicio practicado de manera regular. Ahora, las personas que más bien permanecen en inmovilidad. Pues tienen pérdida de masa ósea. Porque hay que darle un poco de tensión a los huesos para que sigan fortaleciéndose. Entonces, los huesos se fortalecen cuando los músculos ejercen tracción sobre ellos. Hay muchos estudios. Ha demostrado que en general. Los y las deportistas. Poseen una mayor densidad ósea. Que los individuos normales que son sedentarios. Se ha visto que el ejercicio regular puede reducir la pérdida de tejido óseo. Incluso en personas de edad avanzada. La desmineralización de los huesos está, digamos, garantizada. Cuando hay una alimentación inadecuada. Y que además, en esta alimentación, pues claro que no hay calcio. No se consume. Entonces, pues también, el problema es con los hábitos sedentarios. Consumo excesivo de alcohol. O las adicciones como los cigarrillos. También las insuficiencias de estrógeno de las personas menopáusicas. Bueno. Esto lleva a que muchas mujeres post-menopáusicas. Post-menopáusicas. O sea, cuando cursaron y continúan después. Padezcan de una enfermedad esquelética, si le podemos llamar. Que se caracteriza por una baja masa ósea. Y también por el deterioro de la microstructura del tejido óseo. Que eso es lo que incrementa la fragilidad de los huesos. Y la susceptibilidad a las fracturas. Eso se le llama osteoporosis. Y hay que recordar que la osteoporosis evoluciona de forma silenciosa. Muchas veces se manifiesta, digamos clínicamente, ¿no? Cuando hay una fractura del antebrazo, o de la columna, o de la cadera. Si no es por eso, no nos damos cuenta. Pero esto es triste, ¿no? Los huesos más proclives de sufrir desmineralización ósea. Y por consiguiente fracturas. Son eso, el antebrazo, la columna y la cadera. Porque en estas regiones es donde se produce la mayor remodelación ósea. Una ingestión adecuada de calcio. Con apoyo también de fitoestrógenos a las mujeres. Y el ejercicio, ¿no? Que sería un estrés mecánico. Son importantes en la prevención de esta afección. Hay que combinarlos, ¿no? Se puede prevenir. Y claro, hacer una fórmula que nos dé los minerales, los aporte, que sean absorbibles. De las plantas a nuestro cuerpo, se absorben bastante bien. Sobre todo, pues, muchas plantas tienen ya minerales en sus células. Hacer el cocimiento es un traspaso. Sin problema. Pero no lo hacemos. Antes sí, ¿no? La gente utilizaba en su alimentación muchas plantas. Hoy en día se han retirado del consumo por algunas razones industriales. Sin embargo, en el cocimiento siguiente se puede retornar a consumir plantas que son mineralizantes. O sea, para fortalecer los huesos, para endurecerlos. Muy importante. El ejercicio, pues, también se requiere, ¿no? Unos 30 minutos cada día. Y podemos ingerir nuestros cocimientos para aportar calcio a nuestro organismo. A partir de la menopausia, se produce durante los primeros 5 o 10 años, una pérdida acelerada del hueso. ¿Cuánto se pierde después de la menopausia? 2 hasta 3 por ciento por año. Aunque luego se hace más lenta, pero la pérdida ya fue muy significativa. Luego de los 70 años de edad, la osteoporosis puede aparecer en ambos sexos. Debido a que, a la pérdida de masa ósea propia de la edad. ¿Qué se debe al deterioro del colágeno de la matriz ósea? Trastornos en la regulación del metabolismo ósea, entre otros factores. La osteoporosis no es una enfermedad exclusiva de mujeres posmenopáusicas. Puede ser también en mujeres deportistas. Cuando la alimentación de la persona deportista es desordenada. O que lo hace, pues, lo que llamamos vigorexia, ¿no? Que la persona lo que busca es estar muy delgada, excesivamente delgada. Entonces, busca desaparecer sus músculos a través de un ejercicio muy vigoroso. Por eso se llama este padecimiento vigorexia. Mucho ejercicio, ¿no? Todo el día. Para estar, este, muy delgadita. Pero entonces también no comen, ¿no? Porque es su intención. Estar muy delgadita, entonces mucho ejercicio y mala alimentación. Le pasan cosas, ¿no? Puede padecer la osteoporosis, por lo mismo. Puede padecer la menorrea secundaria. O sea, ausencia del periodo menstrual. Por disminución de los niveles de estrógenos. Y lo que decimos, ¿no? Trastornos minerales óseos. A eso se le denomina la triada de la mujer deportista. Comienza con una alimentación muy disminuida, muy desordenada, caliente de, pues, de todo, ¿no? Es escasa. Eso provoca una disminución, si lo logra, ¿no? De peso corporal. Pero, por ende, pues, también de los minerales de los huesos. Entonces, no va de esa manera, ¿no? Debe ser un ejercicio normal, saludable. No para lucir excesivamente delgada. Es un problema diferente. Bueno, pues, hay que ver los síntomas, ¿no? Muy importante conocer los síntomas. Por ejemplo, hay dolor óseo cuando se presenta la desmineralización de los huesos. Bueno, se refiere. Primero, el concepto, ¿no? Se refiere a la plena de minerales, especialmente calcio, ¿no? De los huesos. A menudo esto está asociado con osteoporosis. Es una enfermedad ósea común. Oye, tristemente, ¿no? En la que los huesos se mueven frágiles. Propensos a fracturas. Bueno, veamos los síntomas. Dolor óseo. O sea, dolor en los huesos, especialmente en la columna vertebral, en las caderas y también en las muñecas. Esto puede ser un síntoma temprano de desmineralización de los huesos. O a veces ya se están padeciendo fracturas frecuentes. Los huesos debilitados son los más propensos a fracturas. Y las personas con desmineralización ósea pueden sufrir fracturas con mayor facilidad. Incluso con lesiones menores hay, simples, ¿no? Caídas leves. Y se fracturan. Tienen pérdida de altura o de talla, ¿no? A medida que la osteoporosis avanza, la columna vertebral puede comprimirse, ¿no? Y eso lleva a una pérdida de altura gradual. Postura encorvada. Otro signo, ¿no? La pérdida de densidad ósea en la columna vertebral puede resultar en una postura encorvada, ¿no? O jorobada. O lo que se le llama sifosis. Hay reducción de la fuerza muscular. La fuerza muscular se ve mermada. La debilidad muscular, entonces, puede estar relacionada con la desmineralización de los huesos. Ya que los músculos pueden estar menos anclados a los huesos debilitados. Hay un dolor de espalda crónico. Persistente. Especialmente en la parte baja de la espalda, en la región lumbar. Que eso puede ser un síntoma de osteoporosis. O sea, desmineralización ósea. Ahora, perdemos masa ósea. Si es que estamos detectando el padecimiento, hay pruebas de citometría ósea para saber, ¿no? Pero bueno, cuando se tiene al día el conocimiento de los signos y síntomas, pues se detecta, ¿no? Por ejemplo, algo sencillo. Fragilidad de las uñas. Las uñas quebradizas pueden ser un signo de deficiencia de calcio. Eso está relacionado con la desmineralización ósea. Hay dolor en las articulaciones. Si algunas personas con este problema experimentan dolor en las articulaciones, pues debido a la debilidad ósea, a la pérdida de soporte estructural. La persona también experimenta cambios en su movilidad, ¿sí? Se ve limitada la movilidad y la capacidad de realizar actividades físicas normales. Todo esto es importante, ¿no? Vamos a considerarlo para hacer nuestra fórmula del día de hoy. Ver qué plantas van a ser excelentes, ¿no? Certeras para atender este padecimiento. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Estamos viendo entonces, pues, qué síntomas, qué signos podemos detectar, ¿no? Observar, estar atentos. Cuando ya la persona está perdiendo minerales, está fragilizando sus huesos. Hablamos de que hay dolor en las articulaciones. Si algunas personas con desmineralización ósea pueden experimentar dolor en sus articulaciones, porque hay debilidad ósea. Se está perdiendo ya el soporte estructural. Hay cambios en la movilidad también. La persona no tiene ya capacidad de realizar sus trabajos, sus tareas rutinarias, ¿no? Que antes era sencillo ejecutar. Hay que ver las causas, ¿no? Bueno, pues, el paso de la edad sin suplementación. A medida que envejecemos, la capacidad del cuerpo para mantener y reemplazar el tejido óseo disminuye. Hay que aportar entonces una suplementación, un tratamiento apropiado para que nuevamente todos los minerales que le hacen falta, que son los que endurecen el hueso, le dan soporte, estructura y resistencia, nuevamente, pues, lo reciba el hueso. A veces hay deficiencia de calcio o de vitamina D. No aportamos en la alimentación. No lo consideramos. Entonces, el calcio es un mineral esencial para la salud ósea. La vitamina D es necesaria para absorber y utilizar calcio en el cuerpo. Si faltan los dos nutrientes, hay una reducción de la densidad ósea. Decimos que la vitamina D es la que fija el calcio. Bueno, también otros minerales. A veces hay problemas hormonales. La menopausia, ¿no? Estamos platicando de ella. Se asocia con la disminución de los niveles de estrógeno. Y eso acelera la pérdida de masa ósea. O bien los niveles bajos de hormonas tiroideas pueden contribuir a la desmineralización ósea. El estilo de vida. También los factores ambientales. El tabaquismo. El consumo excesivo de alcohol. La falta de actividad física regular. Las dietas deficientes en calcio y también de otros nutrientes. Aumentan el riesgo de desmineralizarse en los huesos. También tienen que ver algunos medicamentos cuyo uso prolongamos demasiado. A veces son por autoprescripción la mayoría, ¿no? Algunos medicamentos como los corticoides. Ciertos medicamentos utilizados para tratar enfermedades crónicas. Pues debilitan, ¿no? Los huesos. Si se utilizan durante tiempos prolongados. Los corticosteroides. Esas son. Que hay que, bueno. Buscar la manera de utilizarlos en periodos prolongados. A veces hay la presencia de otros padecimientos, ¿no? Que hay que atender. Hay que resolver. Artritis reumatoide es una. Enfermedad de crón. Enfermedad celíaca. Cuando no acepta su estómago de gluten. Cuando lo rechaza. Se infla mucho la persona. Entonces no absorbe. Eso desde luego. No absorbe qué? Nutrientes. No absorbe minerales. Pues la persona se desmineraliza. Prontamente, ¿no? A veces no tiene nada que ver con la conducta, ¿no? Hay una inmovilización. Hay una postración debido a una enfermedad. A una lesión. Que la persona está inmóvil en cama también. Le puede provocar una pérdida rápida de masa ósea. Por eso hay que darle su masaje, ¿no? Provocarle sus movimientos. Sí, no hay que dejarlo así nada más. Porque entonces va perdiendo masa ósea. También hay pérdida de peso extrema. Estamos platicando hace un momento, ¿no? Personas que quieren lucir demasiado delgadas. Hasta la exageración. Se someten a disciplinas muy arduas. No vigorexia. O no comen. Son trastornos alimentarios. A veces otras personas. Se hacen cirugía de pérdida de peso. Bueno, pues eso aumenta el riesgo de perder minerales en los huesos. Bueno. De eso hay que estar al pendiente, ¿no? Porque, imagínense. Que tenemos una fractura de cadera. Estar apostados por muchísimo tiempo. Bueno, que nos platique más, Jazmín, sobre las soluciones, sobre los recursos existentes en el ámbito naturista para atender este tipo de padecimientos. Bienvenida, Jazmín. Adelante, te escuchamos. Muchas gracias, Rodrigo. Y bueno, precisamente uno de los problemas cuando hay una desmineralización en nuestro cuerpo justamente es la acumulación de toxinas o que tengamos un cuerpo que no está depurado, que no está funcionando correctamente. Porque, pues, recordemos que una toxina, pues, es cualquier sustancia que modifica o daña o desequilibra el proceso que tiene nuestro cuerpo para desechar completamente lo que nuestro cuerpo no necesita. En este caso, podemos ocupar una planta que es una verdadera joya de la naturaleza, que se llama centinodia. Es una planta que, si la describimos físicamente, es una planta muy pequeña que realmente tiene muchísimas propiedades, pero es una planta que llega a crecer de 10 a 40 centímetros de altura aproximadamente. Tiene unas hojas que son lancionadas, es decir, que tiene una base ancha y una puntita estrecha, por lo que es pequeña su hoja, y unas flores que realmente son muy pequeñas de color blanco o pueden también ser rosas. Pero, bueno, todas las propiedades que caben en esta planta se han utilizado durante muchísimo tiempo y se han comprobado sus efectos, propiedades medicinales como un poderoso antiinflamatorio. Es decir, que personas que tienen alguna inflamación en alguna parte del cuerpo se ha utilizado muchísimo para la artritis, pues vamos a ayudar a eliminar toda esta inflamación que se esté dando en cualquier parte de nuestro cuerpo. También tiene un alto poder antibacteriano, por lo que nos va a ayudar en el tratamiento de infecciones a eliminar que se haga cualquier formación de bacteria, ya sea interna o externamente. Pero una de las propiedades que la hacen muy especial es que es un depurador del cuerpo completamente. Es tanto depurador sanguíneo como también tiene la capacidad de ser un diurético, lo cual significa que va a estimular la producción de orina y esto va a eliminar la producción de toxinas de nuestro cuerpo. Y eso va a ayudar a que se deseche completamente todo lo que nuestro cuerpo no necesita. Entonces, en esta desintoxicación quiere decir que va a limpiar completamente nuestro sistema urinario, por lo cual va a ayudar a las personas también que tienen problemas en los riñones, ya sea piedras o que se estén apenas formando cálculos. Y también va a ayudar a eliminar todo lo que nuestro cuerpo no necesita. Por ejemplo, hay dos tipos de toxinas, las que son endógenas que pueden provenir de medicamentos químicos, que como bien lo mencionaba Rodrigo, si es una persona que durante mucho tiempo ha tenido un tratamiento a base de medicamentos, pues bueno, también es importante que limpie completamente el cuerpo. Con esta planta centinodia podemos hacerlo perfectamente y también si es una persona, porque a veces no nos damos cuenta y las toxinas están en todas partes. Las personas que toman mucho alcohol, que son, bueno, que fuman mucho tabaco, que han consumido drogas o incluso en la comida también todos los educarantes están presentes en nuestra vida diaria y pues no nos damos cuenta. Entonces, es importante que si usted tiene síntomas, por ejemplo, de una intoxicación, ¿cuáles pueden ser? Pueden ser cansancio injustificado, de esas veces que usted descansa, duerme, pero al otro día se sigue sintiendo cansado, que tiene una mala digestión, mal humor, se siente irritable e incluso puede afectar nuestra memoria, nuestra concentración. Puede causarnos insomnio y sobre todo la retención de líquidos y los dolores musculares. Entonces, con este efecto diurético que tiene la centinodia diurético y depurador, vamos a lograr aumentar el proceso de eliminación de toxinas y, bueno, lograr que nuestro cuerpo esté más saludable y que nos sintamos más llenos de energía. Es también excelente como un depurador sanguíneo, por lo que las personas que tienen problemas circulatorios, que tienen areñitas en las piernas o que empiezan a sentir acalambradas sus piernas o los brazos, si están en una posición sin moverse por mucho tiempo, pues podemos ocupar también la centinodia porque estimula el flujo sanguíneo. Entonces, va a ayudar a que se aumente el flujo sanguíneo. ¿Cómo lo hace? Pues, bueno, si estamos reteniendo líquidos, va a ayudar a que los podamos eliminar completamente y eso va a contribuir a una mejor salud sanguínea, Rodrigo. Bien, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Con gusto vamos a celebrar sus fórmulas cerebrales para que atienda sus problemas de salud. Importante, favor de proporcionar un correo electrónico a donde vamos a enviar la fórmula para que no se quede aquí, para que la enviemos con prontitud, no haya tardanza. Así inicia su tratamiento más rápido. Por entonces, ¿qué damos, no? Que se requiere de un correo electrónico para cuando usted solicita su fórmula, se le mande ya rápido. Bueno, nosotros la fórmula que elaboramos en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página. Ahí usted puede disponer de ella, si está a la mano. También puede reenviarle a alguien que no tenga fórmula o bien puede adquirir su fórmula. Directamente la tiene en línea para que se la manden directamente hasta las puertas de su casa. Con la ventaja de que el envío, el flete, no tiene costo, puede aprovechar. Visite la página entonces www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx También puede comunicarse a través de las plataformas sociales de internet, a través de Twitter con arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel o por Facebook con el ángel de tu salud México el ángel de tu salud México Le recuerdo que este programa que estamos transmitiendo en este momento tiene su repetición a las nueve de la noche La página para que nos escuche en la repetición a las nueve de la noche es Radio la voz del ángel detusalud.mx Radio la voz del ángel detusalud.mx Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores Tienda de Ixtapalapa, Ciudad de México Ubicada calle Enrique Corona número 14, casi esquina con avenida Armita Ixtapalapa A pocos pasos y espaldas de la estación del metro de la estación Ixtapalapa Teléfono para informes 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 Y la atención es de lunes a sábado Tienda en Xochimilco, Ciudad de México Está ubicada en avenida Morelos número 128 local F Barrio de San Pedro Xochimilco Entre Cerrada de Morelos y Calle y Cuauhtémoc A dos cuadras de la estación del tren ligero a estación Xochimilco A dos cuadras del mercado principal Teléfono 55 56 41 95 68 55 56 41 95 68 En Circunvalación Centro de Asesoría Volaria entre Están anillos de Circunvalación En el número 1016 Interior 2, Colonia Merced, Barbuena Cerca del metro de estación Merced Del teléfono anotamos 55 26 12 34 79 55 26 12 34 79 En Ecatepec, Estado de México Avenida Insurgente número 8 en San Cristóbal Centro En Ecatepec de Morelos, Estado de México A dos locales de Ban Norte Y en contra esquina del Palacio Municipal El teléfono 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 Tienda en Zumpango, Estado de México Plaza Juárez número 40 Primer piso, Barrio de San Juan Entre Calle Mini, José María Morelos Frente al Palacio Municipal Junto a la Parroquia de la Purísima Concepción Teléfono 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 En la Ciudad de México, Centro Cultural Telmex Ubicar la Avenida Cuauhtémoc número 19 Locales 45 y 46, Colonia Roma Planta Baja Delegación Cuauhtémoc Entre Puebla y Guaymas Centro Cultural Telmex a un lado de la estación Del metro de estación Cuauhtémoc Teléfono 55 52 07 76 07 55 52 07 76 07 Bien Ya dimos los datos de nuestros patrocinadores Ahora bien Vamos ya a elaborar nuestra fórmula Describimos para qué nos va a funcionar certeramente Gente que está desmineralizada de huesos O de sus huesos Falta de minerales en los huesos Hay dolor en los huesos Es lo que se experimenta, ¿no? Dolor en los huesos Especialmente en la columna vertebral, en las caderas y en las muñecas Sufren fracturas con mayor facilidad, incluso con lesiones menores o caídas leves Pérdida de altura gradual Viene de la persona estatura, a veces varios centímetros Su postura es encorvada o jorobada O sea, lo que llamamos sifosis Reducción de la fuerza muscular también presenta Dolor de espalda persistente, especialmente en la región lumbar Las uñas quebradizas Dolor en las articulaciones Puede limitar la movilidad y la capacidad de realizar actividades físicas normales Cuando uno no tiene minerales suficientes de lo que sucede Bueno Pues ahora vamos a elaborar ya la fórmula Vamos anotando qué plantas vamos a ocupar Ocupamos grindelia Matarique común Acitrón de uña Tejocote Suelda con suelda Centinodia Nuevamente grindelia Matarique común Acitrón de uña Raíz de tejocote Suelda con suelda Centinodia Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas Tomamos de la mezcla una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor Hay que tomarla como agua de uso Se toma como agua de uso Suplementos, anotamos los suplementos Son los siguientes Trebol rojo Cartílago de tiburón Istidina con calcio orgánico Aceite de tortuga Nuevamente Trebol rojo Trebol rojo Cartílago de tiburón Istidina con calcio orgánico Aceite de tortuga Estas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento, una de cada una, antes de cada alimento Ahora El suplemento adicional Que ya sabemos que es para el sistema inmune y como coadyuvante de esta fórmula Es el erixi que contiene colágeno El erixi con colágeno La clave es 1802 Clave 1802 Y se toma un vasito dosificador en la mañana a levantarse Y otro vasito dosificador Antes de acostarse Por lo tanto son los vasos al día Dos vasitos dosificadores Uno en la mañana a levantarse y otro Antes de acostarse Diariamente Bien, la fórmula está completa Vamos al cuarto y regresamos Bien, continuamos Vamos a dar asesoría al volar y a las personas que nos llaman via telefónica Vamos a elaborar sus fórmulas Con mucho gusto Así que iniciamos Recibimos la llamada telefónica Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, doctor Buenos días Soy Leonor Rodríguez García Adelante, te escucho Doctor, tengo una hernia yatal de un centímetro segundo Sí ¿Qué más? Tengo una citis erosiva Según moderada Pero me dan unas agruras espantosas Nomás dejo de tomar el omepra Solo esas cosas Sí Tengo mucho ardor de lengua Tengo como la boca muy quemada Me salen así como pellejitos Sí Tengo una hernia de disco, doctor ¿Hernia también de disco? Sí, también, doctor Casi no puedo caminar ya Me molesta mucho Le tengo miedo a la cirugía Sí, ¿qué no? Soy diabética Hace tres años me la diagnosticaron Sí Tengo osteoporosis en la columna Y me imagino que en todos los huesos Sí, en todos Tengo, según fibromialgia Me duelen mucho mis dedos, mis manos Mis dedos de las manos como que se me están deformando, doctor Según no tengo artritis, pero no sé ¿Qué más? Tengo cataratas, ya me empiezan también Y varices, doctor ¿Varices también? Sí, también ¿Qué edad tienes? Tengo 68 años, doctor ¿Tu peso? Peso ahorita como entre 59 y 60 kilos, doctor He estado bajando de peso, doctor Con una partida del azúcar ¿Y qué estatura tienes? Unos 50, doctor Bueno, no te preocupes Vamos a buscar que absorba los minerales Porque ese es el problema principal Le puedo decir que estoy tomando Ahorita tengo una semana tomándome Sí, dime Tengo, me estoy tomando Bueno, la vitamina D ya tengo Más de medio año tomándome Sí Estoy tomando ahorita castaña de indias Para las varices Sí Huereque y alcachofa Sí Y ácido alfalipoico Bueno Huereque y alcachofa estás tomando Lo puedes seguir tomando Sí Te voy a hacer otra fórmula Porque aquí lo que me ocupa más Es que no estás absorbiendo minerales Antes que nada Entonces tenemos que buscar que los minerales se fijen en tus huesos Hay mucha inflamación Eso es lo que no deja que se fijen los minerales en tus huesos Entonces con esto lo vamos a lograr A ver, vamos viendo Utilizamos lo siguiente Utilizamos ortiga delgada Borraja Guaje y cereal Espirulina Palo guaco Chocote Rábano negro Eso es para mineralizar todo tu organismo Ortiga delgada Ortiga delgada Borraja Guaje cereal Espirulina Palo guaco Chocote Rábano negro Meclamos las plantas juntas por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera para un hito de agua Diez minutos de hervor Se tiene que tomar como agua de uso Muy importante como agua de uso Ahora suplemento Ahora suplemento Cisteína con calcio de coral Aceite de salmón Aceite de cocodrilo también Té blanco Ahora sí Cisteína con Con coral Aceite de salmón Aceite de cocodrilo Aceite de cocodrilo Que sería entonces Si volvemos a checar todo Para evitar confusiones Cisteína con coral Aceite de salmón Aceite de cocodrilo Té blanco Una de cada una Antes de cada alimento Me dio gusto atenderte Que estés bien Bueno Atiendo a la siguiente persona Buenos días ¿Con quién hablo? Buenos días doctor Dios lo bendiga Buenos días María del Carmen Bueno adelante Te escucho María del Carmen Gracias Tengo 78 años Mido unos 168 Sí Peso 55 kilos Sí De acuerdo Sí Siento este En el oído izquierdo Un latido Pero nunca se me quita Más Más El latido Como el corazón Siento Sí Mal equilibrio No puedo caminar Segura Siento que me voy a ir Me caigo Bueno Tengo artritis Tengo mis dedos Los del anillo Así Bueno Para referirme así Este Inflamados Sí A veces se me adormecen Igual que en los talones Doctor Los talones Los siento muy Adormecidos Como que no lo siento Vaya Te molesta Me molesta ahorita Sí doctor Bueno Dios lo bendiga De acuerdo Vamos a hacer entonces El tratamiento Correcto y adecuado Para ti Vamos elaborando Con Pimienta de bejuco Ginseng de brasil Cordobán Cordobán Goma de traga canto También Palo taray Fue así Pimienta de bejuco Ginseng de Brasil Cordoban Yantén de indio Goma de traga canto Palo taray Meclamos las plantas juntas por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso Suplementos Luteína Flor cónica Guayacol y eucaliptol Semilla de uva con colina Menciono otra vez Luteína Flor cónica Guayacol y eucaliptol Y luego tenemos Semilla de uva Con colina Estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento Me gusta atenderte Continuamos Atendemos a la siguiente persona Buenos días con quien hablo Buenos días María del Pilar Si Bueno a tus órdenes Mire doctor tengo Me hicieron un estudio Y tengo Amnea del sueño Porque no Parezco de eso No sé Yo según duermo Pero Manezco muy cansada Si Tienes amnea ¿Qué más? De eso Tengo Soy invertenza Tengo mala circulación Tengo colitis y gastritis Ya todos Ya me han hecho estudios Tengo rinitis alérgica Tengo dolor de articulaciones Demasiado Nervios Yo creo De que no duermo Tengo muchos nervios ¿Qué más? Tengo un poco de descalcificación Mi cadera Nada más La cadera Estoy haciendo del baño O sea las heces Están muy negras Si Me arden la boca Ennegrecidas las heces ¿Mandé? Ennegrecidas las heces Si Negras Así como negras Como si hubieras Comido zapote negro Si Te entiendo bien ¿Qué más? ¿Mandé? ¿Qué otra cosa? Este Y estoy Perdiendo Masa Muscular Estoy haciéndome Muy chiquita Y tengo muchas varices ¿Qué más? Este Pues las Mala La circulación Mala Y pues Este Esto doctor Me estoy haciendo chiquita ¿Qué edad tienes? Tengo 76 años ¿Cuánto pesas? De eso 40 kilos 40 kilos Tu estatura 1 1 1 1 1 1 Creo Me dio 1 1 1 1 1 1 1 5 Pero Como que ya me hice Más chiquita Me estoy viendo Muy pequeña Bueno No estás absorbiendo Tampoco nutricias De tener ahí Una úlcera Sangrando Alguna cosa De esas De esas Vamos a resolver Vamos a resolverlo Y pues eso De la apnea Del sueño También Me está acabando Me levanto Muy Atontada Así como Que no dormí No dormí Si no te preocupes Eso se resuelve Entonces vamos anotando La fórmula Sería lo siguiente Tlacopatli Chinanteco Yerba Yerba de la gracia Encino Mirra segunda Bálsamo del Perú Mencionamos de nuevo Tlacopatli Chinanteco Yerba de la gracia Encino Mirra segunda Bálsamo del Perú Mezclamos las plantas juntas Por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un hito de agua Diez minutos de hervor Se toma Como agua de uso Suplementos ahora Iscate Luteína Licina Espirulina Menciono otra vez Iscate Luteína Licina Espirulina Una de cada uno Antes de cada alimentación Me dio gusto Atenderte Ya nos vamos Gracias por su atención Es por su compañía Jasmín Muchas gracias Por tu participación Gracias Un gusto como siempre Rodrigo Me despido con una frase De Fray Luis de León Estar en paz Consigo mismo Es el medio Más seguro De comenzar A estarlo Con los demás Hasta luego Que estén muy bien Este fue su programa El ángel de tu salud Escúchenos de lunes a viernes Por esta estación El ángel de tu salud El ángel de tu salud El ángel de tu salud El ángel de tu salud